Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. Él me atendió muy amablemente, él me explicó el caso y a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable por lo cual me siento muy agradecido. Regresamos con Agárrate. Si tú quieres venir a Estados Unidos y además de tener un estatus migratorio, tener un trabajo estable, la manera de hacerlo es con una certificación laboral. La certificación laboral te permite tener un trabajo estable, que es lo que todos necesitamos, pero además te va a dar una residencia permanente muy rápido aquí en Estados Unidos. Los mejores en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCA legal. Así que yo te recomiendo que les escribas al número que está en pantalla, que es un WhatsApp, ellos te van a contestar y te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis y te van a responder todas las preguntas que tengas acerca de qué es una certificación laboral. Regresamos con Agárrate. El domingo de Resurrección a las 7 de la noche, María Corina Machado dio unas declaraciones que no fueron específicas. Vamos a decir que ella no dio nombres, no mencionó, por ejemplo, a Manuel Rosales, pero fue clara en que la vía continúa siendo la misma. Es decir, luchar hasta que el régimen permita la inscripción de la sustituta de María Corina Machado, designada por ella, que es la doctora Corina Lloris. Esto lo dejó María Corina Machado muy claro y habló de seguirse organizando en función de llegar a esas elecciones del 28 de julio con la misión original que es que se respete la decisión que tomó el pueblo venezolano, la mayoría, el 22 de octubre, cuando la designaron a ella candidata y líder de la oposición venezolana. Bueno, hoy yo lo llamo mercenario porque eso es lo que es, eso no es ningún periodista. Alberto Rodríguez, que tiene la cuenta de Alberto Road News, publicó que ya hay un acuerdo o que se estaba ya, no sé si podemos poner en pantalla lo que publicó, ya se estaba gestionando un acuerdo. No, ese es el desmentido. Vamos a poner lo que escribió Alberto Road News. Dice, María Corina Machado negoció apoyar a Manuel Rosales a cambio de la vicepresidencia en el eventual nuevo gobierno. Y, pues, él coloca una cantidad de detalles que según le dieron sus informantes, pero eso fue desmentido inmediatamente por un comunicado de 20 Venezuela. Este tema es muy importante porque en el momento en que nos encontramos con el tema del candidato opositor es precisamente que Manuel Rosales se inscribió haciéndole peso a la candidatura de oposición porque ha sido candidato a presidencial, es el gobernador del Estado Azul. Es decir, sería, digamos, de los 12, de los 13 inscritos, sería el opositor más notorio, por decirlo de alguna manera. Pero yo dije, cuando yo vi esto del acuerdo, porque Vladimir Villegas también dijo que Manuel Rosales le había enviado un emisario a María Corina Machado, cosa que no dudo, diciéndole que él está dispuesto a abandonar la candidatura en el momento en que ella decida colocar a otra persona, etc. Yo pienso en José Mario Graterol, porque José Mario Graterol es el representante, uno de los representantes de María Corina Machado aquí, no solamente eso, sino que ha estado al lado de María Corina Machado. Cuando todo el mundo decía que María Corina Machado era loca, ahí estaba José Mario Graterol al lado de ella. No es que es un recién llegado al equipo de María Corina Machado. Y José Mario Graterol ha estado en sus redes, ha sido muy duro contra Manuel Rosales, yendo desde calificativos hasta argumentos en contra de la candidatura de Manuel Rosales. Por eso es que yo quiero que sea José Mario Graterol, que lo tenemos ya conectado, el que me hable de este posible acuerdo con Manuel Rosales, entre Manuel Rosales y María Corina Machado. Buenas noches, José Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, Wendy. Todos los que conocemos a María Corina Machado y sabemos quién es María Corina Machado, primero que nada no va a hacer nada de espaldas al pueblo. Lo hemos repetido en infinidad de oportunidades, María Corina no va a defraudar al pueblo venezolano. El domingo de resurrección el mensaje fue claro, la historia será implacable con los traidores. Lo que se hizo con la inscripción de Manuel Rosales es simplemente un acto de traición. No es a María Corina y a Corina Lloris, no es un acto de traición al pueblo venezolano que expresó su decisión el 22 de octubre. Si no pueden respetar lo que es un ejercicio democrático que fue la elección primaria o la decisión que se tomó en ese ejercicio democrático, ¿cómo van a andar ahora pidiendo votos después que entre gallos y medianoche, al amparo de la nocturnidad, en una componenda con el régimen criminal, Manuel Rosales incluyó su candidatura y al día siguiente tenía a toda la nómina de la gobernación en un acto como si fuese un candidato opositor que salió de un consenso de la población? No. Sencillamente el pueblo venezolano no cree en traidores. Entonces ahora están ya con el chantaje y lo que ocurrió hoy es parte del chantaje y las guerritas esas que ya el pueblo está curado, Patricia. Los venezolanos ya no son ingenuos. María Corina lo ha dicho en varias oportunidades. Ya no somos los mismos de hace 25 años. Lo que ocurrió hoy con ese portal de noticias de Alberto Rock News no es una ingenuidad. Es a propósito. Es para empezar a medir. Es para desinformar, para desesperar a la población. Para que la población crea que María Corina anda en una jugada de espaldas, en una jugada oscura. Y eso es absolutamente falso. Nosotros, todos los que apoyamos a María Corina Machado estamos empeñados en lo que quiere la población venezolana. Que la representante de María Corina Machado sea la candidata de la unidad. Y si Manuel Rosales pudiera medir un poquito el rechazo inmenso, descomunal que tiene, que es de más del 85%, debería dar un paso atrás con su personalismo, un paso atrás con sus egos y declinar la candidatura a favor de Corina Lloris. No anunciar que él está dispuesto y tal. No, 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 no. Declinar su candidatura en favor de Corina Lloris, que es la representante de la líder opositora del país, de la líder más importante hoy en Venezuela, que es María Corina Machado. Eso que tú has dicho es fundamental. Hay una campaña para ya hacer sentido, incluso mi segmento anterior es con una persona, yo respeto los criterios de todo el mundo y puedo refutarlos, pero el segmento anterior fue con un coronel, analista que siempre tenemos aquí, Antonio Guevara, que dice que de María Corina Machado depende la transición, si cede y que tiene que ceder, y en este caso dijo, bueno, no tendría que ser a favor de Manuel Rosales, pero a favor de cualquier otro. Resulta que uno revisa la lista y uno es peor que el otro, de los 13 que están inscritos. Entonces, el tema aquí es que hay ya una campaña para, digamos, señalar a María Corina Machado como la responsable de que no se vaya a salir del régimen de Nicolás Maduro a través incluso de una transición que podría comenzar en julio, etcétera. Y se está invirtiendo dinero y yo creo que el dinero lo está invirtiendo Manuel Rosales, porque si alguien agarra platica siempre de todo esto, es Alberto Rodríguez, el de la cuenta de Alberto Rodnews, siempre agarra plata. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar aquí? Porque si comienza este laboratorio de descalificación contra María Corina Machado, ¿ella cómo lo va a enfrentar? Al final, si no le dejan inscribir a la señora Corina Iori y no se retira a Manuel Rosales, ¿qué va a pasar aquí? El país está muy claro, Patricia. Va a haber una campaña de chantaje, como lo han hecho durante muchos años, para chantajear y echarle la culpa a lo que está saliendo mal a María Corina Machado. Cuando la candidatura de Manuel Rosales es el árbol de la raíz envenenada. Todo lo que se produzca de ahí está envenenado. O sea, después que tú traicionaste al pueblo que decidió el 22 de octubre, ya tú no puedes venirte ahora a pedir el voto, porque el voto lo hace cada ciudadano. Y fue el ciudadano el que escogió a María Corina Machado el 22 de octubre. Pero, por ejemplo, ya va, José Amario, ella, por ejemplo, le ha levantado la mano o se ha dejado levantar la mano por otros delincuentes similares, porque yo creo que Manuel Rosales es un delincuente, yo sí creo que lo es. Entonces, como es el caso de Freddy Superlano, ella lo ha hecho en anteriores oportunidades, o sea, se ha liado con gente indeseable en honor de la política, porque dicen que es que esa es la política, el arte de la negociación, etc. ¿Por qué no hacerlo en este momento con Rosales? Bueno, Patricia, el señor Freddy Superlano, con todos sus errores, que muchos se han criticado, sencillamente apoyó la decisión popular del 22 de octubre. Quien está traicionando al pueblo que tomó una decisión el 22 de octubre es definitivamente Manuel Rosales. Ahora, que le haya levantado la mano Freddy Superlano a María Corina, bueno, voluntad popular, estaba apoyando a María Corina después que se ganaron las primarias. Es decir, aceptaron lo que era ese acuerdo, ir a las primarias y el candidato que ganaron iba a ser apoyado por todos los partidos de la unidad. Ahora, lo que sí va a empezar ahorita es a tratar de chantajear a la gente si no vota, son seis años más, si no se apoya a María Corina, al señor Manuel Rosales, entonces ella va a ser la culpable. No, 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 no. El culpable fue quien pactó con el régimen criminal y entre gallo y medianoche se inscribió traicionando la voluntad del pueblo como candidato presidencial y tenía todo un acto listo para el día siguiente. Ese es quien ha traicionado a los venezolanos. Una elección, o lo del 28 de julio, sin que participe María Corina Machado, o sin que participe Corina Iori, que es su representante y que el pueblo así lo acogió y lo aceptó, es sencillamente una primaria que hemos llamado la primaria CLAP, llena de gorgojos y candidatos endatados y vencidos. Así como el régimen le quiere obligar a la gente lo que se va a comer con la bolsa CLAP, el mismo régimen quiere obligar a la gente por quiénes va a elegir. Y eso no es democrático, se lo ha dicho Petro, se lo ha dicho Macron, se lo ha dicho Lula al régimen criminal de Nicolás Maduro y ellos siguen en su andanada antidemocrática, tiránica, diciendo del mundo que hay unas elecciones libres pero en realidad no las hay. Si María Corina no está en el tarjetón y si la doctora Corina Iori no está en el tarjetón, estamos en presencia de unas primarias del PSUV que podemos fácilmente comparar con el nariceo que le hace el régimen al pueblo con la comida y la comida de mala calidad CLAP, los gorgojos, los gusanos y los endatados, así mismo sería la primaria CLAP, llena de gorgojos, de advenedizos, de personas que sencillamente están en la política por dinero y de candidatos absolutamente vencidos. Un candidato o un político que tiene raciocinio puede lograr entender que es el político más despreciado de Venezuela como lo es Manuel Rosales. Yo creo que está a la par de Nicolás Maduro. Las últimas encuestas han señalado que este señor tiene más del 85% de rechazo y de verdad que estoy esperando con ansia el día 10 de abril para ver en cuánto subió después de la traición que le hizo el pueblo venezolano y ahora empieza a pedir votos y se convierte en víctima y además en víctima en héroe diciendo que si él no se hubiese inscrito entonces ¿cómo hubiésemos quedado que la culpable es María Corina? el país no se come el país ya aprendió que hay gente buena y hay gente mala y hay quienes se hacen pasar por opositores y son cómplices del régimen la historia será implacable como los cómplices del régimen ¿tú das fe de que no va a haber tal acuerdo entre María Corina y Manuel Rosales en ningún punto desde aquí hasta el 28 de julio que son las elecciones? María Corina es una persona de palabra María Corina quiere al pueblo venezolano María Corina hoy es el sentimiento nacional de los venezolanos y María Corina tal y como yo la conozco no va a defraudar al pueblo venezolano levantándole la mano a la persona con mayor rechazo que además es un traidor a la decisión del pueblo del 28 de octubre María Corina tiene entre cejas y cejas cumplir con el mandato popular del 22 de octubre y no va de ninguna manera a apoyar quien incumplió y a quien defraudó ese mandato del 22 de octubre ¿y qué piensas tú de la posibilidad de apoyar a este señor diplomático que no sé el nombre que inscribió la mesa de la unidad en la tarjeta de la unidad? Yo creo que la mesa de la unidad debe retirar o sustituir el nombre del señor Carlos González Urrutia por el nombre de Corina Lloris y entonces el régimen que explique si no lo va a dejar inscribir y cuál es la inhabilitación de facto que tiene la señora Corina Lloris yo creo que ese es el movimiento que debe hacerse en consonancia con lo que quiere el pueblo venezolano con la decisión del pueblo venezolano es que la mesa de la unidad o la plataforma unitaria que tiene la tarjeta de la mesa de la unidad debe sustituir al embajador o al señor Carlos González Urrutia por la profesora Corina Lloris eso es la posición de 20 de Venezuela esa es la posición de María Corina Machado y esa es la posición que hoy quisieron quebrantar con una noticia falsa en Alberto gracias muchísimas gracias por habernos atendido porque sabemos que estás súper ocupado José Male pero para mí tu palabra vale muchísimo gracias gracias a ti Patricio siempre lo hablo bueno les había dicho que también iba a comentar ahora el tema de Oscar Alejandro el youtuber hiper conocido por todos ustedes miren mi historia con Oscar Alejandro pues ha sido complicada él una vez estuvo aquí en el programa si no lo han visto vamos a ver si producción puede dejar el link aquí para que vean la entrevista que se le hizo porque él se molestó por unos comentarios que Daniel Lara Farías había hecho aquí en la plataforma aquí en Factores de Poder y pues yo le di el derecho a réplica en mi programa y fue un programa bastante afable en el que pues ahí Oscar Alejandro explicó sus razones para hacer sus contenidos en Venezuela que en ese momento todavía no eran contenidos de estos que formaron parte de la campaña normalizadora después de eso digamos que se sumaron otros creadores de contenido otros youtubers como Gabriel Herrera a hablar de lo maravillosa que estaba Venezuela de la normalización que había en Venezuela incluso Gabriel Herrera se mudó para Venezuela que él vivía en Portugal y explicó por qué se estaba mudando y entonces hubo un comentario que le hizo Oscar Alejandro en el ahí en el canal diciéndole que él también se mudaría a Venezuela que qué bueno eso etcétera y a raíz de que yo hice un comentario que sostengo por cierto acerca del papel que estaban haciendo estos youtubers para normalizar un país que estaba pasando por la crisis que estaba y que sigue pasando pues yo lo cuestioné en ese momento y lo cuestiono ahora como cuestioné a los artistas que se prestaron para eso porque no fue casualidad que fue una ola todos al mismo tiempo yendo a Venezuela a decir incluyendo la Norquís Batista a decir que todo aquello era maravilloso que qué belleza que qué maravilla etcétera yo simplemente poniéndome del lado de quienes no están pasándolo bien ni de maravilla y que no sienten que aquel país es normal bueno el domingo que no sé si fue el domingo o el sábado creo que fue el domingo ocurrió la detención de el youtuber Oscar Alejandro en el aeropuerto de Maiketía yo no tenía previsto venir el lunes a trabajar porque venía de regreso de un viaje bastante largo yo ya tenía previsto reincorporarme el día de hoy pero me estaba preparando para darle absoluto apoyo a Oscar Alejandro y que se lo doy además o sea no es que se lo iba a dar es que se lo doy y repudiar la medida porque apenas vi que la detención fue por una publicación que hizo Oscar Alejandro en la que hablaba de la torre desde la cual la torre cerebro de todas las tarjetas de crédito de débito las tarjetas bancarias en Venezuela y hizo la analogía de que si ahí se colocaba una bomba pues se quedaría todo el mundo sin tarjetas de débito de crédito y que haya sido esa la razón por la cual los acusen de terrorismo la verdad es que eso el chiste se cuenta solo porque este es un muchacho que ha hecho un canal de youtube que ya tiene casi 2 millones de seguidores mostrando lo bonito del país y además mostrando lo bonito del país le ha hecho al régimen un gran favor porque que difícil es para quienes tenemos tantos años tratando de que el mundo la comunidad internacional entienda que ahí lo que hay es una dictadura que hay represión que no hay democracia que es difícil cuando te encuentras con este tipo de contenidos que dicen absolutamente lo contrario bueno gracias a dios el muchacho salió en libertad el día de ayer y cuando sale en libertad cuenta lo que vivió en esas 32 horas que lo estuvieron preso pero en medio de todo esto Tarek William Saab dio una declaración acerca de las razones por las cuales lo tenían detenido vamos a escuchar a Tarek primero para seguir haciendo el análisis de esto ha sido interrogado se le han respetado todos sus derechos nadie puede inventar acá que fue una detención arbitraria será puesto hoy mismo a las órdenes del tribunal correspondiente y lo que te puedo anunciar bueno es que el ministerio público en base a todo lo que ha recabado va a solicitarle al tribunal que esta persona esté atenta a los llamados del ministerio público y del propio tribunal en base a a una investigación en curso pero va a obtener su libertad fíjate cuáles serían los delitos en este caso bueno mira tú mismo como venezolano y periodista puedes describirlo en un segundo no es un delito presentar la imagen de un edificio público o privado sea cual fuese cuyo cuya entidad final es prestarle un servicio público sin distinción al venezolano y a la venezolana llamando o insinuando que habría que volarlo con una bomba por Dios el presidente falso ahí quien miente es Tarek William Saab porque él ni insinuó ni incitó lo que está publicado está publicado y me imagino que todos lo vieron en las redes no sé si lo tenemos en producción para ponerlo pero en ningún momento Oscar Alejandro ni incitó ni insinuó que había que hacer eso eso está claro pero es que aquí lo importante es que esa no fue la razón de la detención de Oscar Alejandro cuando él hace la explicación Oscar Alejandro ya en libertad en su casa en Valencia habla de lo bien que lo trataron dijo que además los funcionarios que estuvieron en su caso le pidieron aclarar que lo habían tratado bien obviamente no fue torturado pero el hecho el solo hecho de estar detenido esposado en cruz así como él explica que lo colocaron lo tuvieron durante todo el tiempo que pues el Estado el Estado de conmoción que le causó esto yo quisiera dirigirme a Oscar Alejandro directamente y a estos youtubers que han normalizado al país para decirles que si bien es cierto porque eso también está en muchos comentarios que por ejemplo tú aquí en Estados Unidos mencionas la palabra bomba en un aeropuerto y pues eso puede traer consecuencias lo que ocurre la diferencia entre una cosa y otra es que cualquier cosa que pase en este país en Estados Unidos o en un país donde hay democracia es que tú sabes que si tú te defiendes y si tú tienes la verdad de tu lado pues no te va a ocurrir y sobre todo que no te van a torturar además que en este país si tú publicas eso exactamente como lo publicó Oscar Alejandro se entiende que es cuál es el mensaje que estaba mandando él o que era lo que él estaba explicando se entiende y se sabe que no fue una incitación que no había ninguna ninguna intención de colocar una bomba o de explotar el edificio de manera que yo lo que quiero decirles con esto y se lo quiero decir a Oscar Alejandro directamente con quien tuve un conflicto después por por cuestionar que se prestara para la normalización es que eso que él vivió es lo que hace que un país como Venezuela no sea normal la detención de la forma que la vivió que lo esposaran de la forma que lo esposaron pero sobre todo lo que pasó ahí y él no cuenta y eso es lo importante que es lo que él no está contando ahí que él estuvo en Nicaragua e hizo el trabajo que hay que hacer cuando una persona va a Nicaragua y se da cuenta de que no hay democracia en Nicaragua de que es una dictadura y de todo lo que ocurre yo no vi el contenido sobre Nicaragua porque generalmente no veo los contenidos de Oscar Alejandro pero muchísima gente lo vio porque a él lo ve muchísima gente incluso lo vieron nicaragüenses que en los comentarios del video que hizo después para explicar lo que le había ocurrido le agradecieron que hubiera hecho ese trabajo y hubiera visualizado lo que pasaba en Nicaragua pero esos contenidos ya no se encuentran en la plataforma de YouTube de Oscar Alejandro él desapareció borró tapó etcétera todo lo relacionado con Nicaragua de manera que no hay que ser un genio para deducir que la razón no fue ese video de hace siete meses como el mismo Oscar quiero comenzar este video ese no fue el video de hace siete meses la razón es que Oscar Alejandro había dicho la verdad sobre lo que ocurre en Nicaragua y esto demuestra como estas alianzas que tiene el régimen con dictadores como el de Nicaragua como el de Cuba como el dictador como el de Bolivia esto es lo delicado lo grave esto estas alianzas porque no solamente te van a perseguir como venezolano si te metes con el régimen de Maduro sino que también te van a perseguir si te metes con el régimen de Nicaragua de manera que esto no lo contó él porque obviamente fue el acuerdo al que llegó con las autoridades y yo no lo cuestiono porque yo lo he dicho aquí o sea si tú si hay un acuerdo para que tú salgas en libertad hazlo hazlo porque el que está preso es él y el que la iba a pasar mal era él y él llegó a ese acuerdo y también llegó al acuerdo de no contarlo pero esa es la realidad no fue el videíto sobre el edificio bancario este ni la bomba fue el trabajo que hizo sobre Nicaragua y una cosa fundamental y que debe estar ahora dándole vueltas en la cabeza a Oscar Alejandro es que en un programa y vamos a ver el video en un podcast que hizo él reconoció el miedo que le daba por su familia que vive en Venezuela el miedo que le daban los contenidos que no fueran de agrado del régimen vamos a escuchar lo que dijo en ese podcast Oscar Alejandro las cosas las cosas están mejor entre comillas o que se ven gente que piensa que Venezuela se arregló o que los creadores de contenido que vamos al país mostramos que las cosas están mejor entre comillas o que se ven bonitas es que es lo único que se puede decir y mostrar ¿me entiendes? porque mostrar la otra cara es exponerse a la peor cara de las personas que están gobernando nuestro país entonces ¿qué es lo que vas a mostrar? vas a los hospitales vas a las cárceles vas a la policía ah claro tú tienes familia y tú recuerdas que necesitas salir del país tranquilo y necesitas que todo esté en paz contigo te quieres arriesgar a mostrar la verdadera cara que se supone que hay que mostrar bueno recordemos como están varios periodistas presos entonces claro a lo que nos queda a nosotros como creadores de contenido es mostrar lo que se puede que son las cosas bonitas que lo que sí hay que decir es que tenemos un país precioso bueno esto esto que dijo él es verdad pero lo que demuestra lo que él mismo vivió porque ahora la cara de lo peor la tuvo que ver él no fue que él la mostró no fue que tuvo que mostrarla sino que se la presentaron a él esto lo que demuestra es que ahí no se salva nadie así baja en la cabeza como la bajó él porque él bajó la cabeza y yo le he dicho a ustedes muchas veces cuando uno baja la cabeza es mucho más fácil que te den por aquí por la nuca y que acaben contigo bajó la cabeza y miren lo que le pasó no le sirvió de nada no mostrar contenido que dijera la verdad al mundo de lo que está pasando en Venezuela y yo lo entiendo tiene familia él dijo ahí las razones por las cuales no lo hace pero estamos claros y yo espero que a él le quede claro que ese país no es normal que ese país no está mejor que ese país no se está normalizando que ahí no hay libertad yo creo que a él le quedó suficientemente claro pero esto además ha servido para que el régimen utilizar una figura como esta que tiene dos millones de seguidores en las redes sociales en YouTube nada más para decirle a los demás creadores de contenido lo que les puede pasar porque vienen momentos críticos en Venezuela en que las voces deben reproducirse para gritarle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela con el tema de las elecciones con el tema de los atropellos etcétera de manera que esta fue una jugada magistral por parte del régimen encabezada por Tarek William Saab que ahora se ha metido a esto violador de derechos humanos pero exponencialmente él ahora se ha dedicado a Tarek William Saab yo voy a violar derechos humanos en eso es que él anda bueno ahora hay un proyecto y esto es muy importante y se vincula un proyecto que acaba de presentar Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional un proyecto contra el fascismo vamos a poner en pantalla el tweet que publicó Delcy Rodríguez por favor Delcy Rodríguez publica el día de hoy en la tarde ya estamos en la Asamblea Nacional para presentar proyectos de ley contra el fascismo el neofascismo y expresiones similares en nombre del presidente Nicolás Maduro en Venezuela se impondrá la paz la democracia la convivencia pero vamos a escucharla a ella a ella misma diciendo cuáles son los argumentos de esta ley contra el fascismo contienen el primero las disposiciones generales en su segundo capítulo se desarrolla un conjunto de medidas de protección contra el fascismo neofascismo y expresiones similares donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan hagan apología o se fundamenten en el fascismo se prevé igualmente la constitución y funcionamiento de una red internacional de personas agrupaciones movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo bueno miren el resumen de esta ley es que ellos van a monopolizar el derecho de odiar los únicos que pueden ser violentos son ellos los únicos que pueden violar los derechos humanos son ellos los únicos que pueden odiar son ellos entonces eso es en eso se resume esa ley pero esto que ha ocurrido con Oscar Alejandro con Orlando Avendaño periodista que está en Colombia todo esto está relacionado con esta ley porque ellos con la ley lo que quieren es legitimar lo que vienen haciendo hasta ahora sin sustento legítimo sin sustento legal sin una norma jurídica ellos ahora van a normar la persecución a quienes se les ocurra opinar contra el régimen contra alguno de ellos en específico a ellas sobre todo no les gusta que se metan con ellas directamente y tiene un poco gente presa porque se han metido con ellas entonces eso es en resumen lo que es la ley antifascista María Corina Machado ha llamado a una está haciendo una convocatoria para el próximo sábado porque es muy importante lo que le está ocurriendo al régimen con la comunidad internacional ahora sí es importante ¿por qué? porque quienes han estado en contra de la dictadura siempre lo que son los países libres por decirlo de alguna manera pues siempre se han opuesto a todas estas arbitrariedades barbaridades aberraciones que comete el régimen tanto de Chávez como ahora el de Nicolás Maduro pero es que ya se le están oponiendo y se le están enfrentando sus propios aliados Macron Petro el propio Lula etcétera Mara Corina Machado ha hecho un llamado para el próximo sábado vamos a escucharla y comentar esto al regreso queridos venezolanos que están en el exterior los venezolanos tenemos derecho a elecciones limpias y libres no tenemos que conformarnos con nada menos de lo que tienen otras naciones democráticas y hemos avanzado muchísimo con las primarias le demostramos al mundo la fuerza que tenemos para lograr este cambio hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando por eso te invito que este sábado 6 de abril participes en la gran protesta mundial por las elecciones limpias y libres en Venezuela contra el bloqueo electoral de Nicolás Maduro y en favor de la defensa de los derechos humanos hoy tenemos la fuerza que nadie lo dude tenemos el mandato de las primarias y no vamos a permitir que Nicolás Maduro escoja cuál es el candidato que lo enfrente porque somos los venezolanos quienes tenemos el derecho y así lo ejercimos por eso no te olvides de acudir a los consulados a inscribirte en el registro electoral y en caso de que tengas alguna denuncia o irregularidad que registrar lo hagas en la plataforma mi voto cuenta este sábado 6 de abril el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida firme decidida avanzar por la ruta hasta la libertad juntos de la mano de Dios y hasta el final lo vamos a lograr esto corrobora que ella sigue en la misma línea así que no hay ningún pacto con Manuel Rosales obviamente y mañana vamos a tratar de informarles donde va a ser la concentración aquí en Miami y en otros lugares pues porque nos siguen de todas partes con esto me despido hasta mañana y estén pendientes de los 15 minutos de Eduardo Figueroa y de Luis Lugo porque van a estar muy buenos porque es un especialista el que va a hablar ahí con ellos un especialista en el rosalismo una persona que ha estado muy cerca de Manuel Rosales lo conoce bien y que va a contar en qué situación anímica está en este momento Manuel Rosales así que con esto me despido hasta mañana ¡Gracias!